Recordando tu querer Y pensando yo lloraba Recordando tu querer Y pensando yo lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado A las mujeres no tienen corazón Matala, 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 matala No tienen corazón A las mujeres No tienen corazón Ay mala mujer Con el amor no se juega Pero tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Pero tú jugaste conmigo Las cosas que me decían sabiendo que me engañaban Las cosas que me decían sabiendo que me engañaban A las mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala No tienen corazón Mátala, 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 mátala No tienen corazón Ahí va la mujer A las mujeres no tienen corazón A las mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala A las mujeres no tienen corazón Mátala, 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 mátala No tienen corazón A las mujeres no tienen corazón Para las mujeres no tienen corazón